Buenas noches, antes de empezar nuestro programa de hoy quisiera reiterar nuestra condolencia a la familia de Don Julio Maza Castellanos por su sensible fallecimiento el día 5 de febrero. Esta fecha ya muy cercana al día 14 es una fecha muy adecuada porque lo que nos da en el corazón de Don Julio es ese cariño, esa amistad que tanto tuvimos y que tanto tuvo él hacia tantas personas en el mundo. Don Julio fue muy importante para Acción Positiva, parte de nuestra fundación, parte de nuestro origen. Así que Don Julio pues le enviamos un saludo con mucho cariño y siempre estará en nuestros corazones. El tema que vamos a tocar esta noche está relacionado con algo que nos va a hacer. Es algo muy sensible para la población guatemalteca porque desafortunadamente los tiempos que estamos viviendo están llenos de mucha preocupación, de mucha inquietud, de mucha zozobra relacionada con una delincuencia sumamente fuerte, muy desatada que pareciera actuar impunemente. El guatemalteco tiene grandes preocupaciones y una de ellas está relacionada con el hecho de cómo está funcionando el sistema de seguridad y el sistema de justicia. Hay un poco de decepción, hay un poco de pregunta de cómo logramos solucionar esta crisis y cómo logramos salir adelante de ella. Mi invitado de esta noche es el licenciado Luis Arturo Archila, quien es presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Corte Suprema del periodo 2009 al 2014 y su actual presidente. Bienvenido licenciado, un gusto tenerlo por acá y muchas gracias por estar con nosotros. Pues, muchas gracias, realmente es un honor estar aquí en su programa, estimado Dr. Rodondo. Creo que la población se ve beneficiada cuando se tocan temas sensibles, sensitivos y de urgente necesidad de resolverlos o al menos de coadyuvar a su solución. Pues, muchísimas gracias a usted por haber aceptado, sabemos lo ocupado que debe estar y pues, como le comento, nuestra audiencia se comunica constantemente con nosotros y siempre sale el tema, seguridad, justicia y lo que estamos viviendo. Y recientemente, pues, vimos en una rueda de prensa, en los diferentes medios, una participación suya con la doctora Claudia Paz y Paz del Ministerio Público y también con la licenciada Blanca Stalin, en la cual, verdaderamente, nos preocupó la noticia que estaban ustedes exponiendo, la situación. En el sentido de que, por falta de recursos financieros, nos exponemos a un colapso del sistema de justicia porque los fondos asignados no alcanzan. Entonces, yo la verdad quisiera empezar por preguntarle que usted nos pudiera ampliar esa situación que estamos viviendo y cómo la mira usted. Sí, en efecto, en esa conferencia de prensa salimos los representantes de esas tres instituciones manifestando la preocupación respecto a la falta de presupuesto del presente año. Ciertamente, en el caso del organismo judicial, tenemos una deficiencia de funcionamiento de 250 millones de quetzales. Esto quiere decir que contamos con fondos, es decir, 250 millones menos que nos representa un déficit en salarios de dos meses al año. O sea, podemos cubrir salarios hasta el mes de octubre de este año. En agua, luz, teléfono y arrendamientos, tenemos un déficit al año de 8.4 millones que representa el mes de diciembre. Pero tenemos en papel, tóner y combustible, déficit para el mes de noviembre y diciembre de 6.5 millones. En mobiliario, en equipo y obras, tenemos un déficit de 11 millones, con lo cual llegamos hasta el mes de septiembre de este año. Y en indemnizaciones y vacaciones llegamos apenas al mes de agosto. En otras palabras, significa que estos 250 millones que tenemos de menos en el presupuesto requerido de funcionamiento, principiaríamos a tener problemas a partir del mes de julio. Y obviamente al mes de octubre quedarían satisfechos los salarios, pero al no poder pagar salarios, obviamente el resultado es realmente grave porque tendríamos que dejar de administrar justicia. Una de las funciones de la Corte Suprema del Organismo Judicial que usted dirige es elaborar su propio presupuesto. Y también hemos visto en la Constitución que se menciona no menos de un 2% de los ingresos de este presupuesto. ¿Se están cumpliendo esas cantidades, licenciado? Bueno, realmente la operación matemática pareciera que está cumplida. Pareciera que está cumplida porque nos dan un aporte que se denomina constitucional y otro complemento que se nos ha venido dando desde hace varios años. Si sumamos ambas cantidades, pareciera que sí se está cumpliendo con el 2%. Pero, ojo con esto, la Constitución dice no menos del 2%. ¿Por qué? Porque realmente la necesidad de acceso a la justicia es tremenda. Apenas al año 98 se habían creado tribunales del ramo civil, por ejemplo, y hasta el año pasado logramos abrir 9 juzgados más, 5 de instancia y 4 civiles, que son ya insuficientes para la demanda que tenemos en materia civil. Si nos vamos a materia contencioso administrativa, tenemos 5 tribunales, de los cuales 2 son de materia administrativa general y 3 son de materia tributaria exclusivamente. Los 5 tribunales ya casi están colapsados. Un tribunal de estos tiene aproximadamente mil sentencias pendientes de dictar. O sea, el único requerimiento factible que la justicia merecería es la creación de más tribunales de lo contencioso administrativo. Y si nos vamos al área penal, pues yo creo que la cosa se vuelve más drástica, pese a los esfuerzos que se están haciendo de parte de Corte Suprema ahora de instaurar tribunales pluripersonales. O sea que tenemos tribunales con 3 jueces y lo que se ha hecho es dividir el trabajo entre los 3 los sectores para que atiendan en casos de no mayor impacto, tengan un rendimiento, digamos, individual de cada uno de ellos, lo cual teóricamente triplicaría el número de casos resueltos. Lo que sucede es que cuando nosotros adoptamos este tipo de medidas, influenciamos a los otros sectores, en este caso al Ministerio Público que lleva la acusación penal, y entonces ellos tendrían que triplicar también su servicio de acusación. Si ellos no pueden responder a esta dinámica, de nada sirve que el organismo judicial lo haga, porque faltarían fiscales para estar presentes en cada uno de los casos. Obviamente un problema muy complejo, licenciado, y también pues el guatemalteco, ahí es donde creo que nace esa desesperanza, esa decepción, que siente que no está obteniendo respuestas de su sistema de justicia. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más Acción Positiva.